Hola que tal soy el Cris y el día de hoy quiero compartirles lo que es la inauguración de un nuevo parque de Calisteña, Enchame, Bejuco El grupo de allá nos invitó a nosotros los que somos de la ciudad para ya por fin hoy domingo 6 de febrero comenzar los entrenamientos Así que tuvimos la oportunidad de ser parte de los invitados para la inauguración Así que quiero compartirles lo que es el viaje, quiero compartirles lo que es el mismo parque y nada, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!